Señores, voy a pedir emoticón de corazón, que lluevan los corazones. Te enamoraste, amiga. Ay, mi amor, yo vivo enamorada de la vida, de todo, de todo, de todo. Pero en este caso les voy a hablar de uno de los galanzazos colombianos que más ha sacado la cara por nosotros en el exterior, pero que ahora le está haciendo acá en Colombia, Daniel Arenas. Ay, mi amor, por fin. Ve, por fin lo logramos, pues yo les voy a decir una cosa. Este, señores, de la alta esfera, pues, de la tuti tuti mexicana, mi amor. Hoy en día lograr una entrevista con él es bastante complicadongo, pero como nosotros somos la red y a nosotros nada, se nos escapa, lo sentamos y le digo, te sientas y nos hablas, mi amor. Mi marido tiene familia, el exitazo del canal Caracol. Y miren, esto fue lo que nos contó. Fue Robert Cooper, médico cirujano. Robert Cooper, en Mi marido tiene familia, es un hombre exitoso, médico de profesión, guapo e inteligente. Sin duda, un partidazo. Así lo describe Daniel Arenas. Yo me quería ver lo más normal, un doctor especializado en la reconstrucción de niños quemados. Yo para ser el personaje durante un par de semanas me reuní con una fundación muy conocida en México que se llama Nicho y Mau, que están dedicados hace muchos años a esto de los niños quemados. Y fue maravilloso todo lo que aprendí, fue maravilloso todo lo que yo pude vivir con ellos. Una experiencia también durísima, ver cómo esto pasa a diario en las familias no solo mexicanas, sino latinas, como sin darnos cuenta en la cocina, al dejar una olla. Muchos niños se queman, mucha gente se quema. Entonces, nada, todo lo que representaba la historia, la temática, para mí fue un regalo de Dios. Sí, Robert es mi novio. Tenemos una relación bien bonita. Para el colombiano, este personaje trajo a su vida profesional infinidad de anécdotas, en especial con la actriz Suri Vega, quien interpreta a Julieta, su prometida en la producción. De esas oportunidades que uno agradece realmente el partner que te toca, Suri es una actriz supremamente inteligente, espontánea, natural, muy buena actriz. Para todas las escenas y para todo el proyecto, tuvimos como una camaradería muy bonita, nos entendimos muy bien, hicimos una muy buena relación de amistad. Si salgo temprano, quisiera que fuéramos a dar una vuelta. ¿Quieres salir a dar una vuelta con nosotras? La trama que maneja Mi marido tiene familia, sin duda hizo que los amigos de Daniel le dieran su opinión sobre lo que le pasa a su personaje versus la realidad que se vive cuando un hombre se casa. Mis amigos que hoy en día ya están casados y tienen hijos y llevan muchos años en eso, me dicen, Daniel, tiene que prepararse a que la familia de la mujer va a ser como la familia base, o sea, como la familia más cercana, o sea, como que es muy normal que cuando uno se casa en casa de las postes donde más se convive, donde más está, a mí me va a costar mucho trabajo eso porque yo soy muy cercano a mi familia, muy cercano a mis papás, muy hogareño, muy de estar en casa de mis padres, entonces acostumbrarme a estar más donde los suegros que en mi casa me va a costar trabajo, pero obviamente uno tiene que ser muy tolerante y entender que es así. Lo que sí tiene claro Daniel es que no quisiera atravesar por las encrucijadas que vive su personaje cuando su prometida, evidentemente, no le cae nada bien a su familia. Dios, sácame de aquí, donde no vuelva a ver a esa gente, por favor. Me encantaría tener una familia política numerosa, así como la tengo yo, yo tengo cinco hermanos, me encantaría tener muchos cuñados, me encantaría, por supuesto, tener una muy buena relación con mis suegros, con si hay abuelos, abuelos, si hay primos, si hay primos, a mí me encanta la familia grande, si me encanta la relación familiar. Pero es que cada día es un problema nuevo con estos vecinos. Lo cierto es que el melodrama que vive Robert ha logrado entretener y hasta identificar a cientos de colombianos que a diario se conectan a las 11 y 30 de la mañana con el canal Caracol a ver Mi Marido Tiene Familia. Todo iba perfecto hasta que, hasta que encontré a mi familia. Bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Daniel, que lleva ya muchos años en la actuación, Frank Solano, ¿te acordás que lo conocimos como novio de una reina? Era el accesorio de una señorita Santander perfectamente olvidada y el que triunfó fue él. Míralo, 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 pero es soltero, está soltero, no, no, y no solo es belleza, es talento, porque le ha tocado batirse, batirse en el ring con grandes galanes de Latinoamérica en México y mírenlo donde está, es como dice Mari, la tuti tuti, así. Y Mari Méndez, porque es que no le ha, no se le ha ofrecido. Yo ofrecérmelo, porque tú sabes que yo soy tan recatada, de la miel, llámame. Bueno, ahora compañeros, el tema buenísimo, muchachos, el tema buenísimo, no me dejen pasar el tema porque todos ustedes tienen historia con ese tema, la familia del marido, la familia de la pareja, gracias. Pero es que tú, pero miren, 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 muchachos, es en serio, que por eso es que dicen, si el hijo se casa, se pierde el hijo, si la hija se casa, se gana un hijo. Es que son absorbentes las, sí, 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 mira. Pero también les quiero decir otra cosa, hay gente que dice, no, yo no me caso con la familia, yo me voy a casar con la persona. Qué mentira, qué error tan grande. Eso sí es una mentira. Uno se casa con el perro del marido, mi amor, con todo. Bueno, con el perro de la mascota, la mascota. Mari Méndez, como dice Carlos Vargas, se pone el aretico y el dijecito del arete, también le viene ahí, usted se casa con toda la familia. Daniel, gracias, gracias, mi amor. Estás bello como siempre, esta es tu casa, bienvenido al canal Caracol. Y si quieres, pues esta es tu casa también, aquí. Esta, esta. Gracias. Gracias por ver el video.